A readecuación del proyecto Laderas, que se había anunciado un principio para fines de septiembre, ¿qué es lo que va a pasar al respecto? Y el gobernador nos decía que todo depende del municipio. Sí, pero nosotros respecto a eso hemos fijado una posición desde el primer día y como todo está en la justicia, hasta que la justicia no se expida, nosotros no vamos a tomar ninguna determinación. Ahora se lo vamos a hacer saber por escrito a la empresa, porque evidentemente se ha generado una expectativa como que nosotros le íbamos a firmar y íbamos a blanquear esa situación, bajo ningún aspecto. Como decía el general, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, así que hasta que la ley no se expida, la justicia no se expida, digo, no va a haber ningún tipo de posibilidad. Gracias.